Oh, llévame a la herrería, llévame un hierro a la cara Y llévame a la herrería, llévame un hierro a la cara Y llévame a la herrería, llévame un hierro a la cara Y llévame a la herrería, llévame un hierro a la cara Y llévame un hierro a la cara Y llévame un hierro a la cara Y llévame un hierro a la herrería, llévame un hierro a la cara ¡Gambia de Saitama! 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 lleno de licancio pero el licancio es aquella que llevo tu rita pero yo era gitana de cameo está jugando conmigo como aquel que está jugando viva mi hija de armilla jugando ya armilla y yo me hace llena contigo como aquel que me hace llena contigo hay que marcarme en mi vida el cielo en el ojo como aquel que me hace llena contigo la gente quiere enterarse porque ando siempre de mí me hace llena contigo y yo le digo a la gente yo la voy a comprar mi niño le voy a comprar una pelota es que perdita mi niño y su pelota lleno bota que yo le voy a comprar mi niño le voy a comprar una pelota y yo 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 le voy a comprar una pelota conmigo Gracias.